Para que obedezcan como borregos a este gobierno socialista, comunista, de izquierda, asesino, ecocida. Que yo he sido la primera y la única diputada de CC, y no me da miedo decirlo, que ha pedido la renuncia del diputado Alarcón. Como muchos de ustedes no viven en Santa Cruz, o los masistas que viven en Santa Cruz están aquí porque no se quieren aguantar el humo. Y por favor, dejen de insistir en serio con la búsqueda de platita a través de esta asamblea, porque nosotros no le vamos a aprobar un solo crédito al movimiento del socialismo. Ahora, de ahí en adelante, lo que usted coordine con el jefe de bancada, que ha venido en varias ocasiones a modificar la línea de rechazar los créditos, por favor, no nos lo reprochen a nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con ese cambio de intención de Enrique Urquí. Es mentira que a través del INRA se le da derecho propietario a estas familias. La diputada Luciana Campero ha literalmente puesto la vara tan alta que yo creo que es muy difícil superar lo que ha dicho hoy día de aquí en adelante. O sea, ni siquiera les voy a dar un pantallazo, solamente mire. Está solicitando, colega diputada Luciana Campero. Hola. Buen día a todos los colegas. Solicito, presidente, la alteración y modificación del orden del día. Creo que ya está bueno de seguir cayendo en la trampa de que primero los créditos, de que primero toquemos las leyes de abrogación incendiarias en la comisión y luego vemos. Le están tomando el pelo a todos los bolivianos. Se han quemado más de 10 millones de hectáreas y creo que el resto lo saben los colegas. Pero aquí me parece que existe una alta irresponsabilidad porque el gobierno no está actuando con la justificación de que no tiene plata para pagar los incendios. Y resulta que el gobierno sigue encubriendo a los que queman todos los bosques que tenemos en el país. No solo queman, ahora meten petroleras de manera ilegal en la reserva de flora y fauna de tarquía. Y no puede ser posible que una empresa petrolera tenga denunciado a 20 comunarios campesinos que defienden esta reserva por el derecho al trabajo. Cuando no hay autorización de esta asamblea, están depredando y acabando con todo el medio ambiente y la biodiversidad que tenemos dentro del territorio nacional. Y existen cómplices que salen a decir, sí, queremos que apaguen los incendios, sí. Y a la hora de abrogar las leyes, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza mentirle así a la población? Me exijo la alteración del orden del día, presidente. Quiero saber si van a estar contempladas en este orden del día la abrogación de las leyes incendiarias o si no van a estar. Pero de una vez dígale al país eso. Sean sinceros con el país, no mientan, no sigan suspendiendo el caos que han generado. Porque ya hasta los interculturales se meten a quemar los espacios, los refugios de los animales que están siendo rescatados, de los pocos animales que están siendo rescatados. Ayer los interculturales han ocasionado un incendio dentro del santuario Intiguarayasi. Y nadie lo paga y nadie va y socorre. Ah, pero Eduardo del Castillo, hecho el animalista, va y los tira a los animales ahí y luego no se ocupa de nada. Dejemos de ser hipócritas. Diga de una vez de cara al pueblo y sin engañar, ¿van a alterar el orden del día? ¿Se van a tratar las leyes incendiarias? ¿O si van a aprobar el crédito, pues entonces apruebenlo entre los que dicen ser oposición, es oposición ficticia, falsa? Porque yo he cuestionado, por si acaso, la aprobación del anterior crédito, si bien no estaba habilitada. Me da pena que hayan aprobado un crédito de 75 millones para inundaciones. Este crédito no se puede modificar la partida. No se puede. No va a ir un solo peso a los incendios. Le han mentido al país. Y ahora quieren sacar 250 millones de un crédito que ni siquiera está regulado como debería ser, supuestamente para incendios. Nadie, nadie debería aprobar un solo crédito hasta que ustedes no se sinceren y digan si van a abrogar las leyes o no. Y a los que justifican que esto va contra la seguridad alimentaria, que abrogar la 1171 es ir contra el pueblo, porque solo va a quedar el decreto supremo 5203. Colegas, muy fácil. Ustedes también son parlamentarios. Aquí yo le voy a regalar a mi colega Yapis y Justiniano una minuta de comunicación para que manden al gobierno y abroguen ese decreto. Así de fácil era resolver el problema. Yo creo que hay que volver a foja cero en este tratamiento. Usted tiene AGP. Yo se lo voy a regalar al diputado suplente. Usted podía hacerlo. Pero parece que era más fácil quedarse en la justificación del decreto supremo. Era mucho más fácil quedarse en la justificación. Yo creo que hay que volver a foja cero y regular desde el principio. Porque darle carta blanca al gobierno nacional para que reglamente una ley que hace años no ha podido reglamentar, peligrosísimo. Y eso va a ser peor para su sector. Nadie, nadie, nadie le ha echado la culpa al sector productivo de los incendios. Se ha demostrado con números que quienes incendian son los avasalladores interculturales. Ahí están los datos. Hace falta revisar y leer. Entren a la página del viceministerio de tierras. Vean cómo se reparten todas las tierras que han sido resultado de los incendios. Por eso nosotros también hemos presentado un proyecto de ley la anterior semana que prohíbe la dotación de tierras resultado de los incendios forestales a cualquier persona natural y jurídica. Pero además exigimos a través de este proyecto de ley la reversión de las tierras entregadas desde el 2019 a la actualidad. Reitero por favor mi solicitud, presidente. Solicito la alteración del orden del día y que como primeros puntos se puedan tratar los proyectos de ley de abrogación de las leyes incendiarias. Gracias. Gracias. Antes de ir a la cuestión breve, prosiguiendo, vamos a solicitar a nuestro colega diputado secretario a dar lectura del orden del día para la presentación. Gracias. A ver. Primero voy a hablar del crédito porque es lo que nos exige la ciudadanía cuando estamos hablando del tema de incendios. No me hace sentido seguir dándole carta blanca al gobierno, todavía con un crédito de 250 millones de dólares, cuando no tienen la voluntad mínima de extinguir los incendios que está viviendo el país, que están azotando al oriente boliviano, pero también al sur. Y pareciera que esto ya no es pues algo que se les ha salido de la mano, o qué mala suerte, ha caído un rayo, empezó un incendio. El gobierno tiene ganas de destruir todas nuestras reservas nacionales. Hace cuatro días han mandado a YPFB a ingresar de manera ilegal a la Reserva de Flora y Fauna de Tarquía. Y resultado de ello, hoy tienen denunciados a 20 comunarios que los están persiguiendo sin motivo alguno, solamente por defender la Reserva de Flora y Fauna de Tarquía. En esta gestión se han aprobado 35 leyes que aprueban 37 contratos de préstamo. Solamente para el tema medioambiental, estamos hablando de 20 créditos desde el 2022 hasta la actualidad. Solamente para el tema medioambiental, el gobierno se ha prestado más de 1.729 millones de dólares y 240.000 millones de euros. Ustedes han aprobado estos créditos y esa cantidad de plata, 20, de 37, 20 para el tema medioambiental. Hay recurso de sobra, si uno revisa los números, para entender que no se necesita prestar uno más plata para pagar los incendios. No se necesita un peso más. Pero además este crédito es darle, pues, una carta blanca al gobierno, como decía al principio, porque no habla específicamente de los incendios. Habla de inundaciones, sequías, heladas, granizadas. Al último, recién menciona levemente afectación por quemas. No se reconoce ni siquiera la cantidad de hectáreas quemadas. Habla de 3 millones de hectáreas, de las cuales un millón y medio, el 40%, corresponden a bosques. Y 2 millones 300, que es el 60%, corresponden a pastizales. Y los departamentos más afectados, para los que no quieren abrogar las leyes incendiarias, Santa Cruz y Beni. Pero además estamos hablando de que son datos totalmente manipulados por el gobierno nacional. Hace un rato, cuando estaba en una reunión, un colega decía que las que estábamos presentes en la sesión de comisión hemos tenido mala fe de exponer a los colegas del Beni. Pero claro, es fácil, pues, defenderlos aquí a los colegas del Beni. Mierda, en TikTok, ¿qué dicen? Ah, las leyes incendiarias, los oficialistas, los mesistas, los masistas. Yo, como estoy en nada, soy el mejor, soy el más bonito. Mentira. Mentira. Quiero recordarle a ese colega, que yo he sido la primera y la única diputada de CC, y no me da miedo decirlo, que ha pedido la renuncia del diputado Alarcón. He sido la única, porque por su culpa hoy día el defensor del pueblo, ¿a quién le pertenece? Al más, ¿no ve? Ah, pero ese colega en ese entonces no le ha gustado, porque en esa sesión no estaba. Y qué fácil, pues, decir que todos aprueban las leyes de préstamo, cuando no es así. Y por supuesto que lo voy a decir aquí, porque estoy cansada de escuchar esa frase repetida en el TikTok, como si no hubiera nada más que hablar, como me quiere enseñar a mí de medio ambiente, pero resulta que hoy día apoya la postura de no abrogar las leyes, la ley 1171, como si no existiera otra solución. Yo no le voy a dar un cheque en blanco al gobierno nacional para que siga atentando contra la propiedad privada, para que siga repartiendo tierras a pueblos fantasmas a través del INRA, para que siga causando desmonte por estas leyes incendiarias, para repartir y rifar luego eso como si fuera propiedad privada. Y ustedes, mejor que yo, lo saben, porque pertenecen a las sub-CVs, a los movimientos sin tierra, a Bartolinas, no sé qué otras cosas más inventan, interculturales. Claro, les entregan la tierra, los reubican, ¿no?, para primeramente conseguir y asegurar el voto de una familia, después para variar la intención de voto en una región, que eso es lo que quieren hacer con Santa Cruz y Beni. Pero, ¿quién tiene el derecho propietario de la tierra que le regala el INRA? No, no les regala, ni siquiera que les preste el INRA. ¿Acaso hace dos semanas no estaban peleando para modificar esa norma y para que se puedan prestar un crédito? ¿Acaso no estaban peleando para eso y todavía querían un crédito de Yapa para regalarle al INRA? Es mentira que a través del INRA se le da derecho propietario a estas familias. Es un préstamo para que ustedes voten a favor, para que obedezcan como borregos este gobierno socialista, comunista, de izquierda, asesino, ecocida. Y les importa, pero a los colegas, nada, nada. Porque claro, como muchos de ustedes no viven en Santa Cruz o los masistas que viven en Santa Cruz están aquí porque no se quieren aguantar el humo, no opinan, no entienden lo indolentes que son con la gente. Pero bueno, no venimos a hablarles a ustedes porque están en otra, están más apurados en ir a ver el partido de Colombia contra Bolivia. No les interesa, la verdad, el país. Nuevamente a la ciudadanía. De 37 créditos aprobados en estos cuatro años de gestión, 20 han sido para temas medioambientales. Y esta plata nunca ha llegado ni a los municipios, ni a las gobernaciones, ni al ministerio que tenía que llegar para aplacar el cambio climático, los incendios, la resiliencia ambiental de la que tanto habla el gobierno. Un solo centavo no ha llegado a ningún lugar. Y aquí el diputado Delfort es súper amigo de la alcaldesa del puente, Sara Armella. Aquí hay un crédito para ella, aprobó al 2021. No le lleva un peso Delfort. Todos los días nos reclama a nosotros porque parece que está cansado de reclamarle a su bancada. En ese sentido, después de haber aclarado que este crédito no va a llegar a resolver el tema de los incendios y como están bien apurados para irse a ver el partido de la verde, que para mí ya no es la verde porque todo lo verde que tenía este país ustedes lo han terminado de matar. Yo le digo, presidente, que voy a rechazar el crédito y por favor dejen de insistir en serio con la búsqueda de platita a través de esta asamblea porque nosotros no le vamos a aprobar un solo crédito al movimiento del socialismo. Ahora, de ahí en adelante, lo que usted coordine con el jefe de bancada que ha venido en varias ocasiones a modificar la línea de rechazar los créditos, por favor no nos lo reprochen a nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver con ese cambio de intención de Enrique Urquidy. Así como a ustedes les parece mal, a nosotros también nos parece mal. Gracias. Muchas gracias. Es decir, a ver, yo estaba físicamente el día de ayer en realidad, no sé qué rato voy a subir esto, pero el día de ayer yo estaba físicamente en la asamblea y no me esperaba que Luciana fuera directamente contra Carlos Alarcón que para mí es el palpatín de Comunidad Ciudadana no solamente por cosas que sé de él sino por cosas que me han contado de él de verdad lo digo para mí es el bueno, para quienes entiendan la referencia que la entiendan para quienes hayan visto Star Wars es el palpatín de la historia de la vida real de Bolivia lo digo bien en serio es un tipo incluso diría más oscuro que Carlos Mesa dénse cuenta que Carlos Alarcón es la mano derecha de Carlos Mesa dentro de Comunidad Ciudadana pero también tienen al Keke Urquidi ¿ok? Enrique Urquidi también me parece una persona oscura y básicamente los ha denunciado de manera pública a ambos durísimos por un lado eso y además de eso los he hecho pelotas es la primera vez que escuchó además de Miguel Roque y Pablo Arizaga que son típicamente los diputados liberales es más allá de ellos no había escuchado alguien decir este gobierno comunista socialista de izquierda y ecocida o sea literalmente utilizado esas palabras por fin estamos empezando a ver que hay diputados que se animan a representarse dentro de la derecha que dejan de acobardarse frente a una institucionalidad destruida que dejan de tenerle miedo a decir qué es lo que realmente piensan porque eso es lo que necesitamos tenemos que dejar de pensar que las cobardías de un pinche grupo de opositores que ni se oponen ni proponen que además de eso no se endeudan van a sacar el país adelante tomemos en cuenta no sé en qué ha terminado el día de ayer pero estaban a punto de aprobar un nuevo crédito por 75 millones de dólares para causas ambientales tomemos en cuenta además de que por ejemplo dicen no el problema es que no quieren aprobar los créditos solo viven bloqueando la asamblea que me parece excelente por cierto literalmente habría que bloquearles todo 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 porque lo que sea que haga el masismo está mal punto pero además allá de eso tienen 37 créditos ya aprobados que en total suman si no me equivoco en dólares 2 millones 152 2 mil millones 152 ¿cómo sería? 2 mil 152 millones de dólares que suman préstamos en yenes euros y dólares como tal pero más allá de eso son 37 de esos 37 20 son para el medio ambiente ¿ven que hayan tirado algo para el medio ambiente hasta ahora? no porque les vale cohete la pachamama son unos pachamamones fin así que me parece muy bien que los hagan pelota y no solamente a los masistas sino a todos los tipos funcionales porque de nuevo yo he visto el día de ayer yo con mis ojos yo he visto como votaban a favor de transferirles tierras a los interculturales y no me refiero a los masistas me refiero al grupo de personas que bueno los apositores masistas llaman transfugas entre los que obviamente no está Miguel Roque o sea hay que dejarlo bien claro Miguel se ha puesto todo el tiempo a este tipo de medidas pero no yo me refiero directamente y lo siento mucho porque en algún momento yo me he llevado bastante bien con ella pero Alejandra Camargo escuchando música y voy a publicar el video escuchando música y sin siquiera escuchar que diablos estaban diciendo acerca de las transferencias de tierras levanta la mano y no solamente ella Cruzqueña también y no solamente ella sino todo el grupo de las personas que hoy en día se consideran manfredistas esto para el grupo de idiotas que todavía sigue apoyando que Manfred es liberal o que no sé qué mierdas más es más tengo un video y eso aparece en el live en el mismo live que he hecho ayer yo que todos ustedes pueden haber visto el día de ayer Alejandra Camargo estaba hablando con un grupo de diputados masistas quiere hacerlo me parece excelente pero a mí no me parece moralmente correcto hablar con un grupo de cocidas y luego declararte y decir no es que es que el problema es el masismo señores con dos dedos de frente de verdad o sea yo soy capaz de admitir mis errores y yo sé que me he equivocado con Alejandra lo siento mucho o sea una cosa es no ser liberal yo estoy muy de acuerdo con las personas que no son liberales pueden haber excelentes personas que no sean necesariamente liberales que sean yo que sé medio tiradas al surderío nacionalista a los colectivos nacionalistas que digan ser patriotas pero que en el fondo sean más nacionalistas y conservadores no me importa es más incluso que si quieren ser socialistas ok pero otra cosa es hacerle el juego al masismo eso ya me parece indolente me parece no sé de verdad me parece tan poco empático no solamente con la vida de la gente con nuestro sistema democrático con la justicia con los presos políticos con todo lo que dicen defender en fin vergüenza total y saben que yo voy a publicar ese video porque en el momento en el que yo he denunciado eso me ha añadido el hate de todos lados hoy en día me importa un bledo porque yo he estado ahí o sea no es un cuento yo he estado física presencialmente ahí supongo que Alejandra no se habrá dado cuenta de mi presencia porque le ha valido cohete pero así literalmente ella escuchando audífonos levantó la mano miserable en fin saben que pueden suscribirse al canal estas son todas mis redes pueden donarme a través de este QR aquí no creemos en los impuestos creemos en las donaciones voluntarias y tampoco creemos en los créditos por cierto para arreglar las cosas que han cagado los masistas y los opositores masistas en realidad por si quieren donar suscríbanse al canal comenten déjenme sus nada sus opiniones acerca de todo esto y si no me agarran nos vemos la próxima chao chao la línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados que sea que sea el